De veras que solo una vez logramos, para allá nos fuimos, dos veces, dos veces Ah si, claro Con las palomitas, con las bocas Las camisas Las camisas, las borras Ah si aquí había camisas Hey Diablo vos, que onda Vos todos el día andado así de perdido, pero perdido, perdido Desde que comenzamos en la mañana Enamorado está hija Enamorado está hija Enamorado está hija Enamorado está hija No, es que de verdad, de verdad está ya como choco papá Claro Que no está enamorado, está inculado Y ya cuando están así, ya no lo pueden ni disimular Por eso no me quiero enamorar yo Estoy enamorado Hoy de ti quiero decir la mente Yo no te lo esperaba Pero te amo cada día más No sé qué estará pasando No sé qué estará pasando Estoy enamorado Ya novia No sé qué onda con vos definitivamente Pero andás perdido Pobrecito Desde la mañana No desde ayer te noté así que andás Pero bueno toda la semana Pero especialmente en estos días Ayer también Pobrecito porque él bien enamorado Y la Jocelyn ni lo pelan Pues sí Jajaja 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 Bueno entonces Como que ya se va a mejor vida Jajaja Las últimas palabras en este año Muchas gracias Muchas gracias por todo Gracias No tengo palabras Sobre todo para ustedes Y ya La verdad Muchas gracias Esta va a ser una amenaza A lo mejor vamos a volver a seguir Jajaja Yo creo que sí Yo creo que sí Yo creo que sí De verdad porque es muy difícil Para nosotros estar volviendo cada año Sí Cómo Hay que hacer Hay que hacer como en San Salvador Que todas las casas tienen una plaquita Con los apellidos pa A la de VLOG pongámosle los Gómez Lo Gómez Familia Gómez Claro Yo creo que al final Terminaron disfrutando la casita De verdad No, sí Humilde pero creo que ahí se la pasaron No, no, no Se la pasaron bonita No, nada humilde Es la primera familia Es un caso Y ellos fueron Imagínense que son VIP Porque ellos la estrenaron La estrenaron Y luego sentíamos bien a gusto Que fuera de nos visitar así Como vecinos Como vecinos Todos me los asustaron en la cama ¿Tú ahí va porque me atendían? Misión una noche me hubiera quedado yo solo ahí A Nayeli A ver qué tan cierto es A Nayeli en la cama Con Wai Yo siento que no va a encontrar nada Y no va a ver nada Y ustedes sí No, nada La cama no No, la niña no llegó A pedirla de nuevo De la otra vida Decirle qué están haciendo en mi cama No, no Mátela a encielar Y ya no lo van a asustar Y ahí Decían que pasaba una mujer de blanco y Marlon No era No era No era Pero Esperame No decía Ay mi hijo Ay bichos Ya Ay bichos Ay bichos Ya Ay bichos Ay bichos Ay bichos Ay bichos Se lo toman en serio Entonces, Mario, ¿qué tal la pasó a usted? No, la verdad, muy bien Y de vuelta, muchas gracias a Jonathan A Jansi y a todos También por tener su tiempo Y estar agradeciendo a nosotros Estar todas horas con nosotros Y la verdad, muchas gracias Hoy también, yo soy involucrado en todos los retos Ah, sí, hoy participaron bastante Participaron bastante Siempre perdían, pero participaron Yo creo que Paul se dé con sopero Paul, tu última palabra para Nayeli Muchísimas gracias para todos En especial a usted y a Jansi Y pues, obviamente a toda la plaza Por recibirnos y atendernos como la familia Y siempre que han estado con nosotros Siempre nos han acompañado Como, por ejemplo, ahora Nayeli Y Tico Chistín Marlon Y los que nos iban a visitar Y en general Y en general Gracias Y también Muchísimas gracias Que siempre ha sido No, de verdad Muchísimas gracias Que también siempre nos ha tenido De la noche Ah, la Angie, es cierto Que la miraba cada rato ahí A todos Y al diablo también No, de verdad No, de verdad Muchísimas gracias Por contarnos Ves y cuantas veces llegaste Y no era comer Nunca Nunca Y porque había comida Llegaban La Nayeli Por eso Hola, ¿cómo están? ¿Tienen comida? Diga Sí, también Ya, ya Ya, ya Sí ¿A qué modo? Yo hola Iba a que me dieran Hotgate Dice que no Si los hacía rico Blancito Los hotes Porque no han muerto Y se siente bonito Que llegaran ahí con nosotros Y esa es la parte Que no me les cuesta Recuerda Pues Pues ¿Puede aquí a un año? O cuando volvamos Yo creo que no va a tardar un año No, no Por ahí por septiembre, agosto Creo que ¿Cómo es que siempre? Estamos en marzo Por ahí por abril Creo que van a ir regresando Sí Eh, estaría bueno Para que participen En el lectorado Exacto Yo creo que por eso se van Porque no quiero No, dice Dice Paúl No, yo prefiero Ni a participar En la comelona de pizza No, yo sí No, yo también Yo atran También yo atran Decirle que Cuando un se ir a Puerto Vallarta Lo comprometo Vas a en cámara Ay, Dios Si supieron lo que ha dicho En Puerto Vallarta Pero igual No, ya sabemos Lo que dice En Puerto Vallarta Pero quien sabe Y vamos Para que aproveche Y grave los temas Que quieren grabar Pero se preocupen Que el antes iba a Carazón ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Y nos animamos Vamos a ir a Decameron De 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 Bucería De por eso de cameros de lucería al rato al rato no hay mamá y vamos y visitamos a la familia graban los temas que quieren grabar sería sería un viaje de negocio no sería no sería de placer bueno y aparte del último día la familia gómez también en la el último día no gracias la verdad todos ustedes siempre sonrientes y un saludo siempre que me encuentran por ahí este aunque tengo un poquito de mala suerte diría yo verdad porque ahora el problema jugando fútbol le pegué una patada una piedra esta vez no pero la cosa que ustedes no saben cómo quedó la piedra pobrecita pero no la verdad es que gracias este bueno camas también y ya lo conozco desde un buen rato y a todos ustedes la verdad es que lo hacen sentir en familia uno siempre que he venido la verdad que será porque somos familia y también gracias a los gómez también que que o sea yo primera vez que lo veo y va a sentir en familia una verdad bueno no más que agradecimientos y espero venir un poco luego así que tal vez puede ir de vacaciones por ahí no sea perderse vallar bueno entonces esperamos que lo hayan disfrutado ustedes familia goma la familia 4k y por supuesto los espectadores que nos acompañaron en este día de este bonito evento que tuvimos nos reímos disfrutamos sudamos descansamos comimos sopa ahumada pero comimos gracias a dios el día que se desató marlon oye no va a ser marlon hoy va a ser la frozen imagínate lo que yo si lo sabe dios que lo sabe a mi mami y después para llegar no mami show es show primera vez que te veo así como como en un evento que no salí enojada y llorando a ver por qué esperaba el pulvito creo que no no fue eso porque ya mucho antes del pulvito ya andaba aquí si vayas andaba contenta yo andaba contenta ajá no salí con ella pero no en la voz ah es cierto no la desespero ya la margó ya con eso cabal o no con eso ponganme siempre a chaparrito ay que liso ay Dios siga seguimos el único que faltó a la fiesta fue jonathan la música jonathan de matalillo fue el único que faltó ah si no está cocinando a abrir ah cocinando a abrir ah vaya vaya ah si entonces es mejor todavía que no quería arruinar la celebración ah no 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 va a estar buenísimo al contrario bueno entonces esperamos que se haya un libro que la hayan pasado bien a la persona que nos visitaron tanto suscriptores como también vecinos que también vinieron muchos vecinos hasta la mire la romeria está te gustó romeri te divertiste ah si como no te gusta se chongue va ah si ya se fueron la mayoría porque ya terminamos sola despedida entonces abrazo grupal para los gómez pasen 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 pasate pa'amado y este bueno es que me pasen o sea vamos nos queremos no queremos no queremos no 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 queremos no queremos lo queremos vamos ya quieren hacer yo la blanquita otra vez y no lo quiero nos vemos la próxima no sé por qué pero tengo el presentimiento de que no va a durar un año que va a tardarse a venir que no fue la invitación la que está haciendo ahí vamos a poner la casa la casa en alquiler en booking.com y en bien 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 ustedes resérvenla con una situación y ahí va a estar pero nos vemos la próxima y